Se llama Eres para mi, dedíquesele a su novio o a su pareja mi amigo Yo no quiero nunca tus desprecios Que no ves que te amo tanto, mueves tus sentimientos Quiero besarte tus aves frescos Un besito en tu boquita, trombudita, yo te quiero Y mírame, no se te vaya a olvidar Ten un grito al cielo, que no eres más Queremos oírlos En cualquier momento Mis pensamientos llevan tu mirada Estoy viviendo al fin un amor perfecto Doy gracias al cielo Y a la noche por dormir aquí en tu cama Y mírame, no se te vaya a olvidar Que te amo Y que te quiero Que te amo Y ahora estás con mi chiquitita Sé que estás pasando por problemas Sé que no me importa que esto no es de mi incumbencia Pero no soporto mirar que ese pobre idiota No te valore reina Sé que si estuvieras aún conmigo Decirles las nubes yo jamás se bajaría Pero tú decidiste convertirte en su amante Y no puedo ayudarte Nunca más no nace el amor que te brindaba Crías que yo jugaba al decirte que te amaba Ahora mira cómo es la vida Cuando te dan la espalda Se la saben para la narice Y ahora lloras por mí Y mueves la cabeza pidiendo perdón Sabiendo que despedazaste tú mi corazón Y ahora lloras por mí Observas cómo la vida a mí me sonrió Mis lágrimas clavaron todo el dolor Contigo todo fue desilusión Y ahora lloras por mí Ahora lloras por mí Ahora lloras por mí ¡Qué bonito! ¡Ven nomás mi Michael, mi Corona! Compañeros y amigos ¡Qué preciosos están en nuestra tierra! Y que la gente nos responda de esa misma manera ¡Arriba, Guadalacara! ¡Buenas noches! Muchas gracias, gente bonita Estamos emocionadísimos de la vida De estar con ustedes esta noche Queremos agradecerles profundamente Muchachos Muchas gracias Gracias a Festas de Octubre Por siempre su apoyo Y sobre todo a esta gente que aquí está presente Vamos a continuar con el show, gente bonita La foto, la foto La foto, ok La foto Pónganse para la foto oficial Vamos a invitar a la gente que prenda celulares Porque todo el mundo va a salir en esta foto En esta selfie Dice Ok, gente bonita Esta noche es para gozar Para disfrutar ¡Arriba, Guadalajara! Muchísimas gracias por Noche Tan Mágica Que nos están regalando el día de hoy Vámonos con más música Mi Michael, mi Julio Porque esta noche es para disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!